1, 2, 3, 4 Una vivificación de las facultades de la mente y del corazón Muy buenos días para todos Comenzamos este 29 de mayo con la mejor actitud Sabiendo que tenemos grandes aprendizajes que adquirir Y que Dios está con nosotros En esta ocasión El fruto del espíritu es nuestro título Y Galatas 5.22 nuestro texto base que dice Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz El lenaje de White usa la expresión La mayor de todas nuestras necesidades Para referirse a la fe La divina gracia y a familias convertidas Pero también para señalar la necesidad del Espíritu Santo Solo que en este último caso Hay una marcada diferencia La mayor y más urgente De todas nuestras necesidades Es la de un reavivamiento De la verdadera piedad de nuestro medio Procurarlo deberá ser Nuestra primera obra No es que Dios no quiera derramar su bendición Sobre sus hijos Sino que nosotros no estamos listos Para recibirla Dios está más dispuesto a dar su Espíritu Santo A su pueblo Que los padres regalos a sus hijos Cuando se describe la labor del espíritu En esa cita completa Se mencionan varias tareas Que debe llevar a cabo En la vida de los creyentes Un reavivamiento Una reforma Bajo suministración Una renovación de la vida espiritual Una vivificación De las facultades de la mente Y del corazón Una resurrección de la muerte espiritual O un cambio en las ideas Y teorías En los hábitos y prácticas Producirá los buenos frutos de justicia Si en la obra del Espíritu Santo Estamos perdidos Cristo vive en sus representantes Mediante el Espíritu de verdad Esta aseveración es asombrosa El Espíritu Iba a ser dado como agente regenerador Y sin esto El sacrificio de Cristo Habría sido inútil El poder del mal Se había estado fortaleciendo Durante siglos Y la sumisión de los hombres A este cautiverio satánico Era asombrosa El pecado podía ser resistido Y vencido Únicamente por la poderosa intervención De la tercera persona De la divinidad Que iba a venir No con energía modificada Sino en la plenitud Del poder divino El Espíritu Es el que hace eficaz Lo que ha sido realizado Por el Redentor del mundo El Espíritu Santo Reproduce en nosotros Los frutos de la vida De Cristo Incluyendo la paz Arroba Dios Te dice hoy Si la presencia Del Espíritu Santo Es tu mayor necesidad ¿Qué te parece Si empiezas el día Pidiendo una generosa Porción de su unción? Mis queridos amigos ¿Cuántas veces Nos levantamos y oramos? Querido Dios Úngeme con la porción De tu espíritu Tal vez no sea tan común O en mi caso La verdad es que no lo es Pero hoy Puedes incluirlo En tu oración Puedes incluirlo En tu vida Y dejar que Dios Derrame todas las bendiciones A través de su espíritu En tu vida Este es el mensaje De Arroba Dios para ti Hasta la próxima Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos que nos encontramos En redes sociales Estamos en Facebook Twitter e Instagram Como Ministerio Evangelike Y también puedes visitar Nuestro sitio web www.evangelike.com www.evangelike.com